Cuando se trata de apuestas y juegos de azar, las carreras de caballos llevan la delantera en Venezuela, más cuando la crisis económica golpea los bolsillos del promedio de la población. Venezuela cuenta con una moderna instalación en el suroeste de Caracas, el hipódromo La Rinconada, que atravesó duras pruebas en los últimos años, desde su utilización como centro de refugio para damnificados, hasta el desinterés oficial por mantener y promover la tradición hípica, que comenzó en los años 50. Las carreras se disputan principalmente sábados y domingos, en una pista de 1.800 metros y con programas de hasta seis carreras para yeguas y potros. Este escenario fue concebido como una joya arquitectónica de la hípica mundial, donde los mandatarios se hacían presentes para el famoso clásico presidente de la república. El estilo arquitectónico del recinto ha representado un modelo a seguir para diferentes hipódromos del mundo, incluyendo el Belmont Park en Estados Unidos, Ascot en Gran Bretaña y Longchamps Francia. La magnitud de este espacio permite que sus instalaciones se utilicen como escenario de grandes conciertos musicales en Caracas, algunos de los cuales han albergado a más de 60.000 personas. Sus instalaciones fueron utilizadas como refugio para las miles de personas que quedaron sin casas en las lluvias de 2010, lo que influyó en un deterioro de sus espacios que hasta ahora se desconoce. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.